El artista huachiquense Eber Guerrero ha lanzado su nuevo sencillo titulado Las Comparsas, un homenaje al carisma y amor por el folclor de William Sandaña, uno de los personajes más queridos por el pueblo morrocoyero. El sencillo cuenta con la producción de Nano García Records y la autoría de Julián Vargas. Esa canción hace muchos años la grabó el maestro Juan Piña, es de la autoría de nuestro compositor de oro, el maestro Julián Vargas. Él se la grabó hace muchos años, hace muchísimos años, pues imagínense cuando yo empecé en Ventú hace más de 20 años. Esa canción ya tenía tiempo de estar sonando, pero la gente de pronto no la consumió mucho y no la alcanzó a escuchar en su tiempo y entonces dije yo voy a hacerle un breve homenaje, pues breve, con el buen sentido de la palabra, porque quería hacerlo ya para que saliera el ruedo. Por el tema del carnaval, claro, y ya se va a acabar diciendo. Y ya me dio al maestro Julián, y el maestro buenos días, vea tal, lo que pasa es que tengo esta idea en mente para el sistema autorice, compadre, hágale que eso es suyo. Pues elito es una modificación a la letra, las modificaciones. Le cambié un pedacito donde dice, en mi tierra todo es fiesta, todo es chance y alegría, le sacan peluna calva, mamán gallo todo el día, ahí le cambié, en diciembre y carnaval se toma cerveza fría. El artista destacó la importancia de mantener vivas estas tradiciones y agradeció especialmente a los escultores que han contribuido al talento y folclor morrocoyero. La gente muy poco la había consumido, la había escuchado, entonces dije vamos a hacerle. Y para mí se acuerda. Y entonces como el homenaje, pues, aparte de que es para todos esos personajes pintorescos y representativos del carnaval y ese colorido del morrocoyero, dije yo no, William Saldaña, vamos a hacer un homenaje, porque ahí crecí yo musicalmente, cuando ven tú, cuando Mr. Babillita. La producción de Las Comparsas fue liderada por Nano García Records y cuenta con la participación de músicos locales y personajes referentes en las tradicionales fiestas del carnaval en Aguachica. Yo estaba dialogando y le comenté la idea a un gran amigo, músico, cantante, ahora es productor audiovisual y musical, el gran Lauren García, Lauren García, quien le mandó un fuerte abrazo y agradecimientos a él directamente. Por supuesto. Porque él me creyó en la locura que yo le monté y dijo vamos a hacerla maestro de una. Todos lo hicimos él y yo. Entonces hay que darle el crédito a él y a todas las personas, al Piña, Vergela, a Chepeconcha. Pero hubo músicos en vivo, ¿no? Sí, claro. Entraron y grabaron. Acordioneros, todo. Eso fue una locura, por eso les digo. Y se logró sacar el video para que lo disfrutáramos todo. El video oficial de este sencillo está disponible en el canal de YouTube de Ever Guerrero. Invitamos a todos a disfrutar y compartir esta pieza musical que homenajea la cultura y el folclor morrocoyero. Si a la hora de mercar quieres ahorrar, ven a Diego Éxito, tu autoservicio de confianza. Frutas, verduras, productos de aseo y todo para la canasta familiar, sección de hogar, juguetería, tecnología y mucho más. Compra mientras disfruta de un ambiente cómodo y fresco. Calle Quinta, 2405 Esquina, Aguachica. Domicilios, 565-6504-318-895-4300. Síguenos en redes sociales. ¡Fuego Éxito! Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.